aquellos que tienen que ver con este día de devoción para el catolicismo. Hoy vamos a conocer una imponente imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en Jicotepec, en la Sierra Norte de Puebla, dicen que es la Virgen de Guadalupe, con mayor altura en la República Mexicana. Aquí la historia. Enclavada en la Sierra Norte de Puebla, se encuentra la Virgen más grande del mundo. Ella custodia desde lo más alto el municipio de Jicotepec, un lugar lleno de fe por la guadalupana. Cuida al pueblo, bendice a todo el mundo entero, más que nada, sobre todo Jicotepec, porque como fue parecida aquí. Esta Virgen monumental impacta a todo aquel que la visita. Tiene una altura de 23 metros, pesa más de 115 toneladas y está hecha de concreto hueco. El autor de esta majestuosa obra es el escultor veracruzano Miguel Vargas y está inspirada en el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro. Que le digo, padre, ¿sabe que vengo muy impactado de haber conocido un Cristo que está frente al mar y que es motivo de fe de mucha gente que lo va a visitar? ¿Qué le parece si hacemos una Virgen de Guadalupe gigante, grande, donde se vuelve a alimentar la fe de todos los que somos católicos? El Cerro del Tacabal es la base de esta impresionante imagen. Según la historia, en este lugar ocurrió una milagrosa aparición, por eso decidieron construir aquí la Virgen más grande del mundo. Por una piedra que fue encontrada en el año 1947. La encontraron, pero en esos momentos cuando estaba cargando supuestamente el camión de volteo, se echaba la piedra y se volvía a caer. La volvían a levantar, la volvían a subir y volvía a caer, sino hasta que una de las personas que estaban ahí cargando se dieron cuenta que estaba ahí nuestra Madre Santísima dibujada en la piedra. Esta piedra fue resguardada en el Templo de la Virgen de Guadalupe, hasta que en 2006 comenzó la construcción de esta enorme imagen, terminándola el 5 de diciembre de 2010, crisis a recursos privados y de todo el pueblo, que en total sumaron 4 millones de pesos. Nos ponemos a pedir cooperación con todo el pueblo, y toda la gente, no sabes de qué forma, iban la gente a poner 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 5 pesos, y todos los domingos boteábamos. Tenemos el mérito a todo el pueblo, porque todo el pueblo cooperó de acuerdo a la posibilidad. Actualmente esta imagen recibe la visita de miles de turistas y de peregrinos, que en esta época del año suben el cerro con fe y amor, para dar gracias a la Virgen Morena. Nosotros fuimos a la capilla de la Basílica en México, con el motivo de cada año de llevarle el fuego guadalupano, y nos tocó un descanso aquí en Jicotepec, y se nos hizo agradable venir a conocer a nuestra madre también aquí, y pues es una experiencia muy bonita. Siempre he considerado que ella es nuestra madre, y no hay otra, la madre de Dios, para que ella siga fortaleciendo nuestros corazones, y que la fe no se pierda. Cada 12 de diciembre, el pueblo de Jicotepec, celebra lo grande a la Virgen de Guadalupe, con música, danzas, ofrendas florales y verbena, pues aseguran que todo lo bueno que tienen, es gracias a su bendición. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.